El defendido pensó que no lo iban a pillar, iba sobre seguro, le pagaron a gente, pensó que Gendarmería no lo iba a revisar. ¿Qué le pasó por la cabeza, abogado? Claro, efectivamente, esa es la explicación que esta defensa tuvo, principalmente con ocasión de la apelación de su prisión preventiva de la corte de apelación en septiembre del año pasado. En ese contexto, la única explicación lógica, entendiendo que mi representado jamás en su vida ha tenido contacto alguno con el sistema penal, podría entenderse de que no había conocimiento de lo que se encontraba al interior de estos actos. Esta resolución recoge, efectivamente, la única explicación, porque una persona que tiene conocimiento de la gravedad de los elementos que se ingresan al interior de este camión, no haría esta actuación, efectivamente, salvo que estuviera actuando sobre seguro, como usted bien dice. En este caso, la única explicación lógica es que él no tenía conocimiento y eso es lo que hemos sostenido hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿la posibilidad es que su hijo lo engañó? Porque su hijo escribió una carta. Su hijo, que está preso 12 años por homicidio, mandó una carta a los gendarmes pidiendo que su papá, Francisco, entrara a estos materiales de construcción. Y en esa entrada aparece la droga. Entonces, ¿lo engañó su hijo? En ese sentido, yo le debo señalar que hay alguien que precisamente efectúa este engaño, pero nosotros no tenemos antecedentes certeros y responsables como para acreditar que habrá sido un familiar directo o alguna otra persona distinta de él el día de hoy. Pero a ver, usted me dice que usted tiene antecedentes de que alguien lo engañó. ¿Cuáles son estos antecedentes? Básicamente, el desconocimiento de mi representado y la aparición de una persona minutos antes de esta carga. ¿La aparición? A ver, explíquenos un poquitito, abogado. Mire, le explico, Paulina. En definitiva, lo que ocurre el día de los hechos, y esto se encuentra acreditado tanto en la carpeta investigativa como también en las audiencias de Rigón en que se concedió la libertad de mi representado, es que minutos antes de efectuar este viaje con destino a Colina 1 con el objeto de ingresar estos elementos para efectuar labores de construcción al interior del mismo establecimiento ya referido, llega un familiar de un interno que cohabita las dependencias que se iban a reparar con el familiar directo de mi representado, en este caso su hijo, que encienda mayores antecedentes, aporta unos sacos adicionales para este proceso de construcción. Estos antecedentes no son conocidos hasta el día de hoy por parte de la defensa, sin embargo, en la carpeta investigativa se efectuaron una serie de diligencias, que por cierto están en la carpeta fiscal, en orden a establecer la identidad de esta persona. Ah, está difícil, está difícil, yo lo oigo, y está difícil de tragárselo, bueno, van a tener que demostrarlo en el juicio, abogado. Alberto Press también pone cara de que está complicada la figura, está difícil de creérselo, abogado. Sí, buenos días, abogado. Sí, efectivamente, porque usted me dice que esto es como el cuento del cambio de la maleta en el aeropuerto, cuando te dicen, mire, cuídeme la maleta, o llémemela de viaje, y después la persona cuando ingresa droga al extranjero dice, no, es que a mí me pasaron esta maleta. Su defendido en ningún minuto tomó algún recaudo, se preguntó qué podría haber habido adentro, o sea, usted está diciendo que su defendido actuó con una ingenuidad absoluta. Tanto es así, que incluso este razonamiento fue acogido por la tercera sala de la Corte de Apelaciones, en orden de que, tratándose de una persona que jamás ha tenido contacto con la justicia, puede entenderse que en esta etapa del procedimiento, y entendiendo que hay una garantía constitucional, como es el derecho a la presunción de inocencia, podría no haber tenido conocimiento, y es por eso que mi representado se encuentra desde septiembre del año pasado en libertad. Oiga, abogado, pero que me confundo. Usted me dice que, de alguna manera, su defensa es decir que Francisco Guayquipán iba manejando este camión, es que es bien impresionante que uno pueda entrar, yo no sabía esto, como con herramienta y cosas en la cárcel, ya, pero su hijo pidió herramientas y pidió cosas, y él entró manejando ese camión que estamos viendo en pantalla. Y usted dice que aquí lo que lo podría salvar es que habría una tercera persona, que cuando él va a estar entrando dice, oiga, llévenme estos saquitos también para adentro, porque yo entiendo que así no es para entrar a la cárcel. No, en estricto rigor voy a ser un poquito latero, entre comillas, porque el término procesal es más específico. Aquí lo que mi representado debe hacer es, en el fondo, la postura que nosotros hemos tomado del principio, esto es, que no tiene conocimiento de lo que se encuentra al interior. Mi representado no debe demostrar quién tenía conocimiento o quién intentó este famoso engaño, pero en definitiva, si no se demuestra que él tenía conocimiento. No, pero, pero... Esa labor, ciertamente, en el público hay una presencia de inocencia que le... ... ... ... ... ... ...